Perdóname, te lastimé ¿Todo está bien, Conan? Sí, tranquila, Ran ¡Qué horror! Fue todo un problema poder llegar aquí para que Kato Kid no aparezca Oye, ¿por qué no nos vamos a casa? Olvídalo, no me voy a ir hasta que no conozca al legendario y famoso Kato Kid Ay, ese metiche vino de nuevo a ser mosca en mis asuntos Es muy meticulosa la seguridad en esta ocasión, maestro Y además me encontré al alborotador mayor Le diré, joven maestro Que este trabajo no será una tarea fácil Tú no te preocupes También estoy revisando todo Joven maestro ¿Ya tiene un plan en movimiento? Abuelo, solo espera y ya verás Oye, Jim Sí, dígame ¿Qué necesita? Creo que ya llegó el momento de acercar mi siguiente nota de aviso Entendido, así lo haré ¿Y qué desea que diga exactamente? Ya tengo algo en mente, descuida Una nota brillante que va de acuerdo con el trabajo a realizar Señor, señor director Alguien recién dejó una nota en su buzón ¿Qué es? ¿Otra nota de aviso de Kato Kid? ¿Cómo? Mañana a las 8 p.m., justo antes de cerrar, traeré la pistola y otros artículos Y en honor de Ryoma Sakamoto, patriota custodio del periodo Bakamatsu Voy a darle una exhaustiva y dedicada lavada a las piezas ¡Kaito Kid! ¡Ay, Kaito Kid está aquí! ¡No, no puede ser! No me voy Hay algo muy extraño aquí Sabíamos que Kaito Kid no había mencionado hasta hoy ni fecha ni hora de su aparición ¿Por qué eligió el día de mañana? Porque tal vez Kaito Kid estaba esperando a que sucediera algo durante el día de hoy, ¿no lo crees, señor? ¡Kaito! 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 ¡Conan, espera, no! Anda, corre y utiliza tu cerebro Sherlock Holmes de la Nueva Era